COOT Magazine, el primer programa de cooperativismo de la televisión paraguaya, declarado de interés cooperativo por el Instituto Nacional de Cooperativismo, INCOB, y la Confederación Paraguaya de Cooperativas, COMPACO. Toda la información del sector cooperativo, compactado en imágenes que muestran la realidad productiva del país. COOT Magazine, un espacio integrado al mundo cooperativo. En el primer programa del cooperativismo de la televisión paraguaya, COOT Magazine, hoy les presentamos la asamblea realizada en la cooperativa 8 de marzo limitada. De ello nos cuenta nuestro compañero Santiago Velasco. Muchas gracias Blanca Marín, audiencia de Canal 13 y Unicanal. Una fecha muy esperada por más de 35.000 socios de la cooperativa multiactiva 8 de marzo limitada. Asamblea General Ordinario. En la persona de nuestro presidente, comisario principal, abogado, Carlos Núñez Agüero, expresamos los sinceros agradecimientos a tantos socios y socias que han venido de distintos puntos del país para poder participar todos juntos de los éxitos que hemos alcanzado durante el periodo 2019. Agradecemos gentilmente a vos Blanca y a todo el equipo técnico por acompañarnos y Dios mediante este 2020 seguiremos trabajando para seguir difundiendo todas las actividades de la cooperativa multiactiva 8 de marzo limitada. Bueno, gracias Santiago. Justamente hoy una vez más demuestran los asociados el interés que tiene hacia su cooperativa que se llama 8 de marzo limitada. Y el Consejo de Administración estamos presentando un balance transparente, un balance que no miente, un balance que va a asustar a propios ciudadanos por un crecimiento muy importante en cuanto a activos se refiere. Con toda la recesión económica a nivel Sudamérica, Paraguay también siente la recesión económica y con todo eso hemos crecido en este ejercicio financiero del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. 14% de crecimiento. Hemos sobrepasado los 1.166.000 millones de guaraníes de activos con una cartera que sobrepasamos lejos los 900.000 millones de guaraníes. Entonces eso demuestra una vez más que el crecimiento depende de quién, depende de la credibilidad que gozan los directivos de parte de los 37.000 socios y de los ahorristas, de los asociados en general. Contento me siento como presidente del 8 de marzo por esta fiesta cívica que nos caracteriza ya en este momento en nuestra querida y prestigiosa cooperativa 8 de marzo. Algo histórico, presidente, de que este año nuevamente no hay candidatos de oposición. Eso es muy importante resaltar porque nosotros tiempo y forma hemos publicitado en ABC Color y otros diarios también para que de repente si quiere candidatarse otro socios que tiene todo el derecho, yo creo que ni siquiera se acercaron a la cooperativa a preguntar los requisitos. Y eso es para mí, por un lado, es muy reconfortante porque tiene, por lo visto, los 37.000 socios confianza en nuestra administración y por eso no se presentaron ningún adversario contra nosotros. Somos candidatos únicos y es lo más importante para nosotros. La empresa Granopar, fabricante de las comidas típicas paraguayas más representativas del arte culinario nacional que son la sopa paraguaya, la chipa o el chipá, el mellu y el chipahuazú nos muestra la gran facilidad que tienen las amas de casas paraguayas en estos días para acceder a estos riquísimos productos. Ya tenemos cuatro productos, la sopa paraguaya, el chipahuazú, la chipa y la masa de mellu. El producto es súper práctico, lo único que tenemos que hacer es en una bandeja ponemos el aceite y vertemos en el bol. Y esto se lleva al horno, la sopa paraguaya aproximadamente 40 minutos en el horno. Bueno, ahora vamos a probar, se ve riquísimo, mira lo que es. Bueno, ahora vamos con el chipahuazú, el mismo procedimiento que con la sopa paraguaya. Es súper práctico, rico, ahí y al horno. Así es que no se pierde el tiempo de estar haciendo desde el principio, eso ya viene todo preparado. Bueno, ahora vamos a ver el proceso de la chipa que es mestizo. Para evitar que se pegue usamos un poquitito de harina y procedemos a amasar por un minuto, 30 segundos. De hecho, esto ya viene todo amasado, es para darle un poquitito de cuerpo nada más, antes de darle la forma, la forma que uno más prefiera. Bueno, entonces 20 minutos al horno. No, esto ya sea la cantidad o el tamaño, no hay que pasarse, no varía y no hay que pasarse los 30 minutos. Bueno, ahora vamos a proceder a cocinar el mellú. Este paquete tiene un kilo. Voy a leerles los ingredientes. Almidón de mandioca, harina de maíz, queso paraguay, leche entera, grasa vegetal y sal. Esto lleva aproximadamente entre 2 a 2 minutos y medio de cocción a fuego lento. De un paquete de un kilo sale aproximadamente 10 mellú, sería 100 gramos cada mellú. Así llegamos al final de otra nueva propuesta de Descubriendo el País. Para conocer un poco más cada rincón de nuestro Paraguay, sus tradiciones, cultura, además, las grandes jineteadas, las fiestas patronales, el Torín y las fundacionales de distintas comunidades del Paraguay. Y nosotros nos encontramos, como siempre, el próximo domingo a las 11 horas por el 13. Y feliz inicio de semana para toda la familia. BM Cartel presentó Descubriendo el País.